He entrevistado a varias personalidades aquí y le hemos preguntado acerca de qué está pasando con el vallenato cristiano o a qué se debe que de pronto no tenga el mismo impacto que tuvo hace 20 años o que tuvo hace 10 años el vallenato cristiano, el respaldo. Alguien me dijo que era de pronto por ocasiones espirituales. Otro me dijo por falta de apoyo. Otra persona me dijo que por el desorden. ¿A qué atribuye usted eso, Germán? Bueno, todo esto que tú has dicho es cierto en parte, pero cuando nosotros no dependemos de Dios 100%, no vamos a producir lo que Dios demanda de nosotros y de pronto un buen trabajo, un grupo que ponga en alto el nombre de Dios. Ahora la Biblia nos habla de que todo va cambiando, todo es cambiante. Entonces la generación que incluso hoy cuando tú de pronto aquí me entrevista los mileniales, de pronto no recuerda ni quién soy yo. Sí, quién es este señor que está hablando ahí. ¿Por qué? Porque hermano, nosotros ya tenemos más de 20 años que íbamos y los pastores y algunos murieron, otros de pronto no se acuerdan. Y ya la generación esta, acuérdate del pasaje cuando cuando creo que José, sí, sí, José en Egipto, cuando dice que que ya murieron todos aquellos que conocían a José. Después se levantó un rey que no conocía a José y mira todo lo que hizo con la familia José y el pueblo de los esclavizó. Ahora hermano, el mundo es algo cíclico y dice dice proverbios que lo que fue ayer ya hoy no será y mañana entonces como la muda. La generación de hoy es otro tipo de música. Acuérdate que hoy ya hay cualquier cantidad de música. Incluso tú escuchas la emisora y tú ya tú es raro que escuches un vallenato, ni siquiera singular, ya es pura bachata en música popular y unas letras pues que ya. Entonces, mi hermano, si eso lo trasladamos al plano cristiano, no hay ese apoyo, no dependemos de Dios. No hay apoyo también de parte de las entidades cristianas y las invitaciones. Vamos a invitar a los hermanos, vamos a traer grupos. Mi hermano, lógicamente, va a tender a no a desaparecer porque porque yo sé que lo de Dios permanece para siempre, pero como una digamos como.